Buenas tardes, mi nombre es Yanderly Quintero, tengo 12 años de edad y me gustaría entrar al casting porque creo que esto es como me ejerce en mi carrera de modelaje y me gustaría mucho ser famosa porque esto me llevaría a ser una mejor persona. Gracias, voten por mi.